Este pasado jueves una pieza que ingresó el diputado del PCN Antonio Almendariz. Antonio Almendariz dominó la agenda de la Asamblea Legislativa ya que puso en la cuerda floja el acuerdo firmado por todos los partidos políticos el pasado 28 de agosto en la reunión interpartidaria en Ataco a Huachapán. La misiva era para que los diputados de la Asamblea Legislativa enviaran una exhortación a la Sala de lo Constitucional para que resuelva con urgencia sobre el préstamo de los 900 millones de dólares que están estancados ya que 100 millones de dólares estaban estipulados para fortalecer tareas de seguridad. El acuerdo de hacer el llamamiento se hizo en el marco de la reunión interpartidaria impulsada por la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En ese momento, representantes de todos los partidos políticos se comprometieron a hacer un llamamiento a la sala. En ese contexto, Antonio Almendariz presentó una propuesta de redacción a los partidos, cuatro de ellos lo firmaron. Confesó el diputado pesenista, Arena dijo que iba a discutirlo internamente. Cuando Almendariz ingresó la pieza imaginó que tendría el apoyo de todos los partidos. Eso ya lo conocían, allá comenzamos a firmarlo, pero Jorge Velado dijo que lo iba a discutir. Yo pensé que desde el viernes pasado para ahora ya había sido discutido, explicó el coronel retirado este pasado jueves.